Domingos dominicales Esperando a que un día pase Sentado bajo un árbol En un parque Tarde de ayer Olvidándome en un recuerdo Haz que el perro ladre Pidere que hable compañero de viajes Esperando a que el día pase Sí, esperando que la noche me alcance Ni te busqué Me perdí Me perdí Haz que el cielo cambie Pidere que avance Compañero de viajes Sí, esperando que el día pase Sí, esperando que la noche me alcance Sí, esperando que el día pase Sí, esperando que la noche me alcance Tarde de ayer Tarde de ayer Sí, esperando que el día pase Sí, esperando que el día pase Sí, esperando que el día pase Sí, esperando que la noche me alcance Sí, esperando que la noche me alcance ¡Suscríbete al canal!